Que ya estoy aquí con Lili Torres, quien es promotora de la lectura y nos encanta porque sabemos que es un hábito que lamentablemente con el tiempo se ha perdido, pero lo vamos a rescatar y es un compromiso de ustedes con nosotros, ¿eh? Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Ale, muy contenta de saludar a tu teleauditorio, feliz de compartir lo que a mí me encanta que es la lectura. Y es que nos enriquece no solo como profesionistas, sino como seres humanos y hoy nos traes justo unos libros que hablan de valores, de metas para arrancar este 2024 con todo. Exactamente, mira, yo creo que estamos todavía en los tiempos de los propósitos y yo sé que hay que hacer ejercicio, hay que cuidar la dieta, pero hay que enfocarnos este año a la lectura. Entonces, tengo estas tres recomendaciones que yo sé que les va a súper encantar y quisiera empezar con un libro maravilloso, me encantó, se llama El infinito en un junco, que es una joven escritora que lo redacta, es un ensayo. Pero, fíjate que dentro de lo interesante es que este año que recién terminó, lo lanzan como adaptación gráfica. Entonces, yo lo recomiendo mucho como herramienta, como recurso para los maestros en las escuelas. Verán qué maravilla trata de la historia de los libros a través de la humanidad, pero desde la antigüedad. Entonces, te da unos datos maravillosos que creo que todos debemos conocer y en las escuelas, por supuesto que es una herramienta muy poderosa, también para enganchar a los chavos que ahorita como que necesitan mucho, muy atractivo. Exactamente, muy atractivo, exacto. Entonces, es dibujo, ilustraciones y texto, pero texto muy, muy interesante. Muy bien, ¿cuál es el siguiente? A ver, nos emociona. El siguiente es de Gustavo Rodríguez, es un limeño. Este premio ha sido galardonado en el 2023. Entonces, es reciente, se llama Cien Cúyes y este libro habla de la longevidad, de la vejez, de cómo llegamos a nuestros últimos días y el derecho que tenemos a llegar con dignidad. Pero Gustavo Rodríguez lo que hace es con una mirada que va entre el humor, lo trágico, pero con un mensaje esperanzador bellísimo. Yo lo recomiendo ampliamente. Y por último, tenemos uno que me encantó el formato, ya llama la atención, parece de niños, pero tiene un mensaje más profundo. Exactamente, es un libro infantil. La sí nació, sin embargo, como tú dices, yo lo recomiendo no solamente para los niños, sino para los jóvenes. Se llama Serrenta Departamento y habla acerca de la tolerancia, de las diferencias individuales y cómo a lo largo de la narración nos van centrando en que lo más importante es convivir en armonía, respetando la diferencia de las demás personas. Excelente, pues ahí lo tienen familia. Tres recomendaciones que nos hace una experta que aparte nos va a ayudar a fomentar algunos valores que necesitamos y además al mismo tiempo vamos a estar disfrutando de la lectura. Muchísimas gracias, Lili. Gracias a ti, Ale. Feliz de compartir la lectura con ustedes. Pues así con esa felicidad nosotros nos vamos a poner a leer mínimo de cinco páginas. Miren, ya ni exageramos, algo que se pueda lograr. Cinco páginas diarias, un compromiso. ¿Te parece bien? Claro que sí, me encanta. Buen reto. Muy bien, pues ya está ahí el reto y si lo hacen, mándenos un WhatsApp.